Edición U Noticias del Encuyo La Universidad Nacional de Cuyo ofrece consultorios jurídicos gratuitos destinados a personas de escasos recursos económicos. Lo que hago es evacuar consultas en el área del derecho de familia que es un servicio que brinda la facultad en forma gratuita a toda la población de Mendoza, no solamente a los estudiantes para brindarles algún asesoramiento, salvarles las dudas muchas veces la gente no sabe, ante una problemática que tiene cómo se tiene que mover, qué tiene que hacer y la verdad que una consulta con un abogado a veces no tienen el acceso o el dinero necesario para pagarlo, bueno, la facultad brinda ese servicio en forma gratuita solamente asesoramos, no podemos patrocinar en ningún proceso pero sí salvamos las dudas que tengan y más o menos los orientamos hacia dónde tienen que encaminar el problema. La temática que más preguntan es sobretenencia, qué significa, en qué consiste alimentos, la pregunta común es cuánto le tengo que pedir que en realidad uno les explica cómo se saca el cálculo y demás y el otro tema fundamental que siempre preguntan es divorcio y sociedad conyugal cómo se divide. En todas las ramas del derecho hay un profesional que asesore en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho administrativo en el derecho laboral y en el derecho de familia. Los consultorios jurídicos de la facultad de Derecho dependen de la Secretaría de Extensión Universitaria de la facultad particularmente mi área es de derecho civil así que generalmente las preguntas consisten en desalojos, títulos supletorios, sucesiones todo lo vinculado, generalmente las consultas son a la vivienda básicamente eso. Para comunicarse y acceder a un turno para consulta jurídica gratuita tienen que comunicarse telefónicamente al 449-4104 o personalmente se arriman por la facultad en el área de Extensión Universitaria. Un investigador de la Uncuyo alerta por el uso de productos veterinarios para la pediculosis en niños. Aparte de ser veterinario y trabajar en la universidad trabajo en una veterinaria con atención al público y me llamó la atención hace un tiempo que la gente venía a solicitar productos veterinarios para tratar la pediculosis sobre todo en niños. Desde esta inquietud, desde el área de farmacología decidimos hacer una encuesta para ver si realmente esto era una situación muy particular o se extendía al común de la gente. Realizamos una encuesta, más o menos hoy ya vamos por 46 veterinarios que incluyen la provincia de San Juan, de Mendoza y algunos de San Luis básicamente lo que sería Cuyo y decidimos ver cómo se comportaba esta temática. Con un porcentaje muy alto, más del 96-97% de los veterinarios la gente le iba a pedir este tipo de productos para tratar la pediculosis. Los medicamentos para ser largados al mercado necesitan ser probados en distintas etapas de investigación incluso una vez que se largan al mercado llevan una etapa de investigación constante. En el caso de productos hechos para veterinaria están probados solamente en medicina veterinaria en lo que sería perro y gato en el caso de las pipetas que son las que se están utilizando con el principio activo del fipronil o el Propoxur en aerosol. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué consecuencia puede llegar a traer en la salud humana. Entonces sería una negligencia utilizar este tipo de productos. Los medicamentos de veterinaria están probados para trabajar en animales y los de ser humano están hechos para trabajar en seres humanos. Así que es muy problemático el riesgo de automedicarse o de tomar este tipo de medidas. Pueden acarrear consecuencias indeseables desde cualquier punto de vista. Entonces como conclusión final es importante que los medicamentos de veterinaria se destinen a los animales y los de ser humano a humanos. Para eso hay profesionales como los médicos veterinarios para los animales y los médicos para la salud humana. Se realizará una charla sobre el uso del humor en el aula que tiene como finalidad usar este recurso como medio de comunicación y como una estrategia para enseñar. Se realizará el próximo jueves 7 de mayo a las 18 horas en la Facultad de Ingeniería. Realizarán un taller de canto en San Rafael para sumar voces al Coral de los Andes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Las personas que quieran participar deben acercarse el sábado 9 de mayo de 14 a 16 horas a la sede de la Facultad. Más noticias